Esta casa no es hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa no es hotel. A ver, ayer, en 200 años de la batalla de la tablada, Tarija ha estado de aniversario a la cabeza de Moto Méndez, de Pérez de Uriondo y de Arauz de la Madrid, el tucumano Arauz de la Madrid, se liberaron del yugo español. 200 años festejando la libertad de Tarija. Felicidades a mi amada tierra. Este domingo también se festeja el domingo de resurrección. Para todos aquellos creyentes en el mundo católico, este es el tercer día que Jesús resucita entre los muertos. Que se representa en el mundo católico un voto de esperanza, un voto de renovación, un voto de fe. A quienes son creyentes les deseamos una feliz Pascua. Y bueno, estos no son los temas que nos hacen, ojalá nos hicieran. Esta semana han sucedido cosas terribles dentro de la agenda internacional. El ataque a Siria, el ataque a Afganistán. En la agenda nacional también tenemos un tema que ha marcado, que es el pronunciamiento de la oposición, esa mesa de la oposición. Y es sobre esos dos temas que vamos a hablar. El primer tema en este primer bloque, vamos a hablar sobre Siria. Hemos invitado a Eli Reyes. Eli, muy buenas noches. Bienvenida a esta casa, a nuestro hotel. Muy buenas noches, saludar al país, felices Pascuas y por supuesto también saludar a Tarija y felicitarla. Muchas gracias. Con nosotros por primera vez en esta casa, en nuestro hotel Javier García, bienvenido, buenas noches. Buenas noches Susana, buenas noches país, agradezco el espacio. Con nosotros esta noche Fabián Restimo. Fabián, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. De todo lo que vamos a hablar, allá vamos a hablar. Felicitar a Tarija, que como dije hace muchos años, es un lugar lindo hasta para morirse. Sobre todo para nacer. A ver, para ponernos en contexto sobre Siria. A mediados del siglo XX, el mundo empieza a girar en torno a la energía. ¿Qué es lo que pasa con ese continente? Tiene muchísimo petróleo, por lo tanto energía. ¿Dónde se ponen los ojos? Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí, en Medio Oriente? Nace a principios del siglo XX bajo el cobijo de Ben Saud, un líder árabe que tenía la idea de unificar todo el mundo árabe, la ideología de estados confesionales. Bajo la idea de crear estados confesionales, nace la hermandad musulmana, que evidentemente está un poco por debajo del nacimiento de la hermandad musulmana, pero por un lado tenemos a Ben Saud, los estados confesionales. A mediados del siglo XX, bajo el líder Abdel Nassar, nace el líder egipcio militar Abdel Nassar, los nacionalismos. De los nacionalismos se desprenden Yasser Al-Azhar, Gadafi, el papá de Bashar al-Assad. Entonces, de alguna manera podríamos decir, y de manera muy burda, muy general, que el mundo árabe está dividido en dos. En estos que piensan en los estados confesionales y en estos que tienen una idea nacionalista. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando Nassar empieza a avanzar y a sacar, de alguna manera, a Francia y a Inglaterra que se habían hecho de algunos espacios para tener el control sobre el petróleo? Pues, al sacarlos, se crea un país después de la Segunda Guerra Mundial. Ese país se llama Israel con la idea de controlar el canal de Suez. El canal de Suez es por donde sacan el petróleo, por donde de forma fácil se saca el petróleo. Entonces, de alguna manera, la creación de ese país, Israel, se podría entender para tener un cierto control sobre el petróleo. Ahora, esta es, como les reitero antes, una explicación muy amplia, muy, muy amplia, pero que nos permite ponernos en contexto de lo que vamos a hablar en este primer bloque. Entonces, que no se les vaya de la cabeza. Tenemos a un Medio Oriente dividido, ideológicamente dividido, donde hay muchísimos intereses de países, en principio europeos, antes de la Primera Guerra Mundial y post-Segunda Guerra Mundial de los Estados Unidos, donde empieza a tener muchísimo interés, fundamentalmente, post-Segunda Guerra Mundial, por tener dominio sobre el canal por donde se exporta el petróleo. A partir de eso, hay las divisiones de los países, divisiones un poco arbitrarias, sin respetar pueblos. Por ejemplo, el pueblo kurdo se queda sin ningún espacio territorial. Se los distribuye en diferentes países, pese a que era una nación, lo que ha generado tremendos conflictos hasta el día de hoy en Medio Oriente. Bueno, creo que es una explicación que nos permite una introducción a nuestros invitados. Y quiero empezar contigo, Fabián. A ver, Siria no es un país que se caracterice por tener gran cantidad de petróleo. Pese a los nuevos descubrimientos que han habido dentro de los países del mundo árabe, no es el que tiene mayor cantidad de petróleo. Y el petróleo que tiene, si uno se concentra en el mapa sirio, se encuentra, de alguna manera, bajo el control de los kurdos. De los kurdos, grandes enemigos de Al-Azat. ¿No era mejor, quizás, tener una negociación con los kurdos, generar espacios de diálogo, generar espacios de paz, que destruir toda Siria? Como dijo el que sabía antes de hablar, quisiera decir unas palabras. Me parece un dato que no es un dato menor, que siendo un domingo de Pascuas, estemos hablando de Siria. En el año 1555, el Papa Aniceto I decreta y confirma, recuperando la tradición de Pedro, que este domingo es el domingo de Pascuas. Aniceto I era sirio. Siria le da cinco papas a la religión católica. Sobre lo que decías, en realidad, déjame complementar lo que acabas de explicar, también he explicado. Este espacio, que hace muy poco tiempo, se llama Siria, después del tratado de Saiz-Picot, siempre, históricamente, ha sido una zona de conflicto. ¿Por qué? Porque es el camino recto entre Occidente y Oriente. Siria fue parte del Imperio Persa, del Imperio Griego, del Imperio Romano, hasta que los romanos dijeron, bueno, nosotros hasta acá podemos gobernar, esto se queda afuera. Y después fue parte del Imperio Otomano, hasta la Primera Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial, ¿hay alguna influencia de Francia también? Lo que pasa es que... A principios del siglo XX. Claro, lo que pasa es que el tratado de Saiz-Picot, una de las cosas que hace es controlar esa zona que llamaban Oriente Próximo, por ser una zona militarmente estratégica, y a la vez estar descubriendo que es una zona rica en hidrocarburos. El tratado de Saiz-Picot lo que hace es decirle a los árabes, ayúdennos a controlar esto y nosotros los vamos a ayudar a ser la gran nación árabe. Cuando consiguen controlar toda esta zona, les crean tres o cuatro países, entre los cuales se los dividen entre Inglaterra y Francia. Francia se queda con Siria, y todo lo que está alrededor, Irak incluido, se lo queda Inglaterra. Menos Líbano. Menos Líbano. Entonces, lo que Europa hace en ese momento es lo que ha hecho históricamente, digamos, cagar a alguien, en este caso, perdón, a los árabes, y decirles, bueno, qué pena, no se pudo, esto es demasiado conflictivo, y crean todas estas zonas. A partir de ahí, pensemos también que es un lugar que, si se quiere pensar inclusive desde lo místico, es un lugar muy complejo. Es un lugar donde nace el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, nace ahí. Entonces, era un lugar históricamente problemático por otras razones, hasta que, recorriendo todo este tema, llegamos al final de esta guerra, que termina siendo por un caño. ¿Por qué? Porque el caño Kuatára-Irak tiene que dar... Si tenemos algo sobre este mapa, nos va a resultar un poco más fácil. No sé dónde lo pongo. ¿A cuál, chicos? ¿A qué cámara? A la 1. ¿A la 1? Dale. Bueno, en este momento, el caño, ahí estamos, no sé. Sí, lo... El caño. ¿Si nos acercamos? Kuatára-Irak tiene que dar toda esta vuelta, tiene que dar toda esta vuelta para proveer de hidrocarburo a Europa. Y estamos hablando de Siria, un país que existe hace 100 años, que se autogobierna hace 50... 50 años, creo. ...que ha, entre otras cosas, nacionalizado todos sus hidrocarburos. Entonces, hay un caño que tiene financiamiento que costaría 10 mil millones de dólares, que es una línea recta. De acá, acá. Claro, y quien controla ese caño, controla... Porque la gran zona petrolera, Fabián, si le podemos mostrar a la gente dónde está la gran zona petrolera, es la parte de abajo. Es acá. Esta es la gran zona petrolera. Correcto. Acá está Kuwait, esta es la gran zona petrolera. Y entonces, este caño, y esto es una cuestión de números. Claro. Este caño costaría 40 mil millones de dólares. Y este caño cuesta 10 mil. Esta es la guerra de hoy. Haciendo que, en este momento, en esa región, hay 72 organizaciones religiosas. En unos países que fueron inventados por Europa, es más, si uno ve el mapa de Siria, tiene unos bordes alrededor, hasta el océano, hasta el mar, y una línea recta, dice, bueno, hasta acá, este, controlamos nosotros. Más de 200 años les ha llevado, le ha llevado a Europa, manejar, manipular, controlar, crear países. Y cuando deciden que, bueno, se conoce el tratado de Seis-Picot, que es del año 16, final de la primera guerra, y estos países, Irak, Siria, deciden echar a Inglaterra y a Francia, que son quienes se quedan con esa zona, les inventan Israel, que era lo que vos decías recién. Les inventan Israel, que no es reconocido por ninguno de estos países. Ninguno, claro, ninguno. Por ninguno de estos países. Mucho menos con la pelea que vos referías recién, que es el tema de los kurdos, que quedan acá arriba, buscando dónde vivir. Entonces, el estado de guerra de hoy, y cierro con esto, no es nuevo. Es una zona que eternamente ha estado en conflicto. ¿Qué han hecho? Formalecer el conflicto, crear nuevos conflictos y dividirlos. ¿Cuál ha sido el problema? Que Siria tiene hoy un estado laico. Donde las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, donde el tema de los hermanos musulmanes no se permite porque es absolutista, es decir, hay una serie de derechos en Siria, más allá de que después si quieren hablamos de Al-Assad y de su forma de gobernar, que es una cápita aparte. Es lo más parecido al mundo occidental, dentro del mundo árabe, y por lo tanto es incontrolable. No lo pueden controlar. Entonces, ¿cuál es la forma? Así como cuando Hussein se les escapó de las manos y tuvieron que inventarlo de las armas químicas, qué casualidad, la semana pasada dijeron lo mismo de Siria, y tuvieron que inventarlo de las armas químicas para que Inglaterra se quedara con el petróleo de Irak, hoy están haciendo exactamente lo mismo. Sobre las armas químicas, Javier, nadie en su sano juicio evidentemente va a aprobar este ataque que ha hecho Estados Unidos, salvo algunos países donde evidentemente los intereses económicos están absolutamente claros, pero nadie en su sano juicio puede pensar que un ataque, que un bombardeo aminora, merma a una crisis humanitaria, en todo caso, la incrementa. Pero existe de todas maneras una falsa polarización. Es decir, estar en contra del bombardeo no necesariamente te hace estar a favor de Al-Assad, ¿verdad? Totalmente, Susana. De partida creo que debemos partir del derecho de la soberanía de las naciones. Es decir, no podemos intervenir en un conflicto interno porque apoyamos a tal o cual bando. Eso en todos los países, más allá de la orientación política, debe ser la norma. Todos los países socialistas hubieran querido invadir Sudáfrica para acabar el apartheid. Pero por una cuestión de derecho a la soberanía de las naciones, se tuvo que esperar cinco décadas para que eso acabe internamente. Podemos tener observaciones, dependiendo del punto de vista de cada uno, sobre distintos países y siempre debe primar el derecho de soberanía. Pero lo que me parece fundamental de entender es que la guerra que justamente señalaba Fabián es que justamente esta guerra, todas las guerras, tienen que tener una base interna. Es decir, algo debe estar pasando en el país. Si no está pasando un conflicto interno en el país, no importa cuánto detecen a un país u otras potencias, no pueden intervenir. ¿Cuál era el conflicto en sí? Exactamente. Lo que tú decías sobre la Casa de los Saud. El primer movimiento de integración árabe, liderado por los que luego van a fundar Arabia Saudita, que es la Casa de los Saud, tiene mucho más peso religioso, como señalabas. Y la cuestión es que en Siria, al ser un Estado laico, la mayoría de la población que es suní siente que son relativamente discriminados dentro de la política, porque para generar un balance y evitar tensiones étnicas se les da a las minorías mayor representación dentro del gobierno, en ministerios, en el Congreso, en el Ejército. En ese sentido, el propio Assad viene de una minoría étnica, minoría étnica y minoría religiosa. Que son las chicas. Sí, exactamente. Entonces, dentro de todo este conflicto, en realidad lo que hizo mucho hincapié la monarquía saudí y sus aliados fue tratar de generar descontento en la población árabe suní dentro de la República Siria, promoviendo protestas, promoviendo acciones desestabilizadoras, en cierta manera porque también es verdad que esta discriminación ha hecho que también sean relativamente más pobres que otros grupos étnicos dentro de Siria. Y eso, dado el hecho de que Assad, hijo, a diferencia de Assad, padre, fue mucho más cercano a Occidente, sobre todo en la parte económica, permitiendo inversiones de empresas francesas, estadounidenses, alemanas, cuando vino la crisis del 2008, el desempleo subió mucho. Una de las razones por las que la guerra empezó de lejos es que el desempleo juvenil llegó a 30%. Es decir, uno de cada tres jóvenes no tenía nada que hacer con su vida. Entonces, o migraba a Europa o protestaba en su país. Entonces, esto fue caldeando. Obviamente, las potencias europeas, sobre todo la monarquía saudita, cuando ya empezaron los conflictos, empezaron a meter grandes cantidades de armas. Así que, al final del día, en la situación actual, tenemos tres opciones políticas. Los kurdos, que tú señalabas, el grupo de los kurdos. ISIS, que creo que todo el mundo tiene una referencia genial de cómo funciona este grupo. Y Assad. Este bombardeo se da a la luz de que Assad está por destrozar totalmente a ISIS. Los sauditas están perdiendo a su última opción militar. Y en ese momento, con el bombardeo químico, Estados Unidos apoya a sus aliados sauditas y bombardea. A ver, una cuestión. A ver, has hablado del bombardeo químico. Y, digamos, partiendo de la condena que, personalmente, y que cualquiera en su sano juicio hace a un bombardeo como el que ha hecho Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que pasaría si la investigación de Naciones Unidas determina que sí ha habido uso de armas químicas? ¿Habría que entrar y sacar a Bashar al-Assad? Porque las armas químicas no se pueden usar bajo ninguna circunstancia. Sí. En el caso de Yugoslavia, que también tuvo casos de armas químicas, genocidio, limpieza étnica, crímenes de guerra. Lo que se dio en realidad fue que, una vez terminada la guerra, cinco o seis años después, se forzó a los países, a cambio de recibir ayuda económica, de entregar a los criminales de guerra. Porque no es que todo el país es culpable. Es cinco generales, probablemente Assad. Pero tenemos que hablar de que Assad o que esos generales salgan. La alternativa que plantea Estados Unidos es, literalmente, bombardear todo un país por lo que hizo, por lo que mandaron a hacer 20 personas, 30 personas. A ver, Eli, han habido muchas reacciones a partir del bombardeo. Unas que, como yo, creen que es un desquicio de Donald Trump. Y otras que señalan que esta sería la política exterior de los Estados Unidos. Y que realmente Donald Trump, a diferencia de lo que en un punto hubiera señalado en su campaña, está respondiendo a una política exterior. ¿Tú qué opinas? Bueno, antes de contestarte la pregunta, poner un poquito más en contexto la realidad de Siria. Siria, en su historia contemporánea, una vez que logra la independencia de Francia, tiene un proceso de inestabilidad política de más de 20 años, de más de 30 años. Una vez que Assad toma el poder, no lo toma por votación, lo toma por un golpe de Estado y se constituye en un presidente por 30 años. Su hijo asume la presidencia en un Estado que no es monárquico, pero lo asume como si fuera un Estado monárquico y gobierna 17 años más ahora. Esto nos muestra, por supuesto, el tipo de gobiernos que existen en esta región. Hay que tomar en cuenta también la historia que ha tenido Siria en la guerra del Líbano o la importancia que ha tenido Siria en la guerra del Líbano. Cuando los intereses judíos, cuando los intereses occidentales, los intereses europeos quisieron destrozar el Líbano, hubo una fuerza muy importante apoyada por Irán y Siria que evitó, por ejemplo, que Israel pueda avanzar dentro del Líbano. Y se ha constituido en un freno para los intereses tanto de las monarquías árabes, de las monarquías del Golfo, como para los intereses judíos. Y ahí hay una barrera que es Siria e Israel que protegen, en cierta manera, a Líbano. ¿Por qué? Porque Siria, ¿por qué es tan importante y siempre ha sido la joya que todos quieren? Porque tiene frontera con Jordania, con Irak, con Turquía, con Líbano. Y, por supuesto, es la entrada al Medio Oriente. Hoy día, los intereses que tienen que ver con los intereses de las monarquías del Golfo, que han exacerbado, por ejemplo, las diferencias entre sunitas y shiitas, hay que tomar en cuenta que en Siria la mayoría son sunitas, pero el gobierno es shiita. Es shiita, claro. Entonces, han exacerbado este tipo de acciones. Y lo que tenemos que poner en contexto es lo siguiente. Como empezó el problema en Siria, no tiene nada que ver con los actores actuales o tiene muy poco que ver. Eso empezó durante la primavera árabe, cuando grupos, como nos comentaba aquí el analista, empezaron a pedir reivindicar, por ejemplo, mayor democracia en un país que no la tiene. Que tiene mayores derechos, por supuesto, para las minorías y también para su pueblo y sobre todo para su juventud. Es ahí que se aprovecha desde otros intereses como los de las monarquías del Golfo para fomentar un alzamiento y una revolución que termina siendo todo menos lo que habían querido los propios sirios. Correcto, pero hay climas ideológicos ahí, porque evidentemente en la primavera árabe hay, digamos, un fuerte nacionalismo que al final la financiación de la movilización, etc., está en estado, ¿no? Es decir, hay diferentes aspectos. Porque nadie puede negar que en primera instancia comienzan como reivindicaciones reales de cada una de las poblaciones, sobre todo los jóvenes han sido parte de la primavera árabe. Que hayan cambiado y que hayan sido utilizados por estas monarquías o por estos intereses que tienen que ver con unos y otros, porque tienen que ver con unos y otros. Rusia ha sido un aliado desde hace muchísimos años, desde el 45 es aliado de Siria y por supuesto tiene allá una venta de armas muy importante, tiene un trabajo importantísimo en el tema petrolero y cada quien está cuidando sus intereses. Hoy día los intereses que se juegan tienen que ver con un aspecto geopolítico fundamental. Hoy día todos quieren que en un acuerdo político, que será la única solución para Siria, todos obtengan su pedacito. Más o menos lo que pasó en el Líbano, donde el presidente es cristiano maronita, donde el presidente del parlamento pertenece a otra minoría y donde, por ejemplo, se trata de evitar o eliminar a las minorías como la shiita. Entonces, tienen intereses que no solamente van en temas económicos, sino que han sido exacerbados, por ejemplo, el tema religioso, el tema de las minorías y también un pueblo kurdo que exige o que lucha por territorio y lucha por territorio en la frontera por Turquía. Hoy día Siria está más o menos dividido en cuatro partes y es así como cada uno de los bandos tiene un poder en cada uno. ¿Cuál es la solución? Una solución política a la que deberían contribuir todos los países y todos los estados, incluyendo Bolivia. Ahí yo creo que habría que tomar en cuenta nuestra posición en la ONU, tomar nuestras acciones. Eli, pero ahí la pregunta con el tema de la política exterior de Donald Trump, ¿cómo la sitúas? Bueno, yo creo que el ataque que ha hecho Donald Trump tiene que ver más con su política interna que con realmente involucrarse de manera directa en el conflicto de Siria. Donald Trump, una vez que ha llegado a ser gobernante de Estados Unidos, no ha logrado varios de los objetivos que se había planteado. Ha tenido grandes fracasos en el Congreso americano y, por supuesto, además tiene una investigación muy seria en el Senado americano por su vinculación con Rusia. Este bombardeo ha tenido la intención de decirle a su país, yo no tengo una vinculación con Rusia, al contrario, estoy comprometido con los Estados Unidos contra Rusia. Y es ahí que se juegan intereses que no tienen que ver solamente con intereses en la región del Medio Oriente, sino que tienen que ver con intereses internos de Estados Unidos y de cada una de las naciones. Entonces, lo que estás describiendo, y creo que ahí estamos de acuerdo, Eli, es que hay una reacción básicamente hormonal de alguien. Hormonal en el sentido de que, ¿cómo me desvinculo? Entonces, ¡ah! Que no tiene nada que ver con el hecho de que todo el planeta y todo el mundo debe repudiar lo que ha significado un ataque con armas químicas. Hay que ver todo en su justa medida. Por supuesto, hay una investigación que aún no ha sucedido, que debe darse, ¿no es cierto?, pero que yo debería esperar los resultados de esa investigación. Un ataque químico no se puede justificar, eso no se puede justificar bajo ninguna circunstancia. Pero suponer que hubo un ataque químico y hacer otro ataque, tampoco se justifica bajo ninguna circunstancia. Y más todavía para desvincularse. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cuál debería ser la reacción del Consejo de Seguridad? Porque lo real es eso, o sea, lo real de donde más o menos alguien puede jugar algo es en el Consejo de Seguridad. Eli, en chiquitito, luego te voy a ti, Fabián, y luego a ti. Bueno, yo quisiera poner en la mesa la posición de Bolivia, que es lo que nos interesa. Yo creo que Bolivia a lo largo de estos años no ha sido muy coherente en su política hacia Siria, porque yo lo pongo en mesa. Durante estos seis años Bolivia no ha ofrecido, por ejemplo, como lo hizo Uruguay, el poder recibir a los refugiados, porque Bolivia entiende, o el gobierno boliviano entiende, que son contrarios al Assad. El gobierno boliviano está actuando más como amigo de los gobernantes que como amigo de los pueblos. Y ahí es donde yo hallo la diferencia. Yo creo que ni Estados Unidos ni Europa tienen el valor ético de decir quién debe hacer algo o no, o meterse en Siria o en cualquier otro país. Pero creo que Bolivia debió asumir una posición neutral, debió asumir una posición principista, porque no puede defender tampoco a un régimen que no es democrático, que vulnera derechos, por supuesto, y debería buscar una solución pacífica y dentro de un consenso mundial en lo que significa Siria. Fabián, muy chiquitito, lo sobre el mismo tema. Primero, no hay nada que nos diga que al Assad ha hecho un ataque químico. Sabemos que hubo un ataque químico. No hay nada que diga que lo haya hecho al Assad. La segunda es una pregunta muy fácil para una sociedad que le gusta complicarse demasiado. ¿Qué significa que un país le tire 59 misiles a otro? Esto es una pregunta. ¿Qué significa? Si Chile mañana amanece bachelet con los cables cruzados y nos tira 59 misiles, ¿qué quiere decir? Y tercero, a mí me pone muy feliz que estemos, que la exdiputada Eli ponga sobre la mesa que la posición de Bolivia hoy en el concierto mundial sea en una posición importante. Esto. Javier. Hasta el diciembre del año pasado, la alternativa esencialmente eran dos, Assad o ISIS. Entonces, cualquier punto de negociación tiene que entenderse que el gobierno va a ser el más beneficiado. Y Bolivia tiene que apoyar eso, porque la alternativa real sigue siendo ISIS. Y bueno, no creo que nadie esté de acuerdo a que decapiten homosexuales. Puede que una dictadura no nos guste, pero una dictadura religiosa es mucho peor. Entonces, creo que la posición en el campo internacional de Bolivia debe ser que se llame a negociaciones, pero siempre que el Estado laico se preserve, que no haya persecución a minorías, y sobre el tema kurdo, que se llegue a algún acuerdo. Nos tenemos que ir a un corte, volvemos con nuestro otro tema. Siria es un tema apasionante, es un tema que realmente nos falta muchísima información. Y pues ahí un llamado, un llamado a la solidaridad. Son gente que se ha quedado sin país, son gente que no tiene patria, no tiene lo que nosotros hoy día tenemos, lo que usted tiene al salir de su calle. No tienen patria, no tienen dónde estar. Están en su casa y les puede caer una bomba. Quédese con nosotros, vamos a hablar el pronunciamiento de la oposición en el siguiente bloque. Volvemos a esta casa, no es hotel. Entramos a nuestra segunda parte del programa, a nuestro segundo bloque, aquí tenemos nuevos invitados. Quiero saludar a Gonzalo Barrientos, diputado Gonzalo Barrientos. Muy buenas noches, bienvenido. Gracias, muy buenas noches Susana, muy buenas noches a todos los amigos y amigas del programa y muy buenas noches a los amigos y a Elizabeth. Quiero saludar también a don Edgar Huracán Ramírez, que para mí es un placer tenerlo nuevamente en el programa. De verdad, don Huracán, para mí es un honor que un líder de su talla esté nuevamente sentado en mi mesa. Gracias. Bienvenido. A ver, esta semana ha habido un pronunciamiento sumamente interesante que ha marcado la agenda política de la semana. La oposición se sienta y se reúne bajo el paraguas de cuatro puntos. Primero, respeto a los resultados del 21 de febrero. Segundo, que la elección de jueces pase a manos de notables. Tercero, denuncia de la judicialización de la justicia. Y cuarto, señala una acción de unidad. Para hablar sobre esto, quiero empezar contigo, Fabián. ¿Por qué este mensaje de la oposición unida, que no ha despertado mucho interés en la población, si uno se fija en las redes sociales, etcétera, no ha habido una exacerbación de la población, pero sí ha generado una respuesta importante dentro del gobierno? Bueno, dos puntos. El primero es, yo leí el documento, de lo que queda claro, que los firmantes, ellos son la sociedad, que los firmantes deciden que es constitucional y que no es constitucional, y tienen una porción importante de desconocimiento de lo que está pasando porque proponen una comisión para la calificación de los jueces, desconociendo que hay una comisión formada con universidades donde hay largas discusiones hace ya más de dos semanas. Esto es lo que deduzco, modestamente, de la lectura del documento. Y la segunda, es algo que no tiene por qué asombrar a nadie, el poder es una cosa que está permanentemente en disputa. El tema, las preguntas, digo yo, creo que son un poco básicas, es quién lo disputa, para qué y con qué armas. Estas son las tres cosas que yo vengo pensando hace ya un tiempo y sí creo, para poner una cuota de mi cosecha, que en esa foto faltaba Macri. Elizabeth, a ver, todos los que han estado firmantes en la mesa que hemos visto han sido ex-altas autoridades, hemos tenido a dos ex-presidentes, a un ex-vicepresidente, a un ex-ministro. En algún punto, todas estas altas autoridades han elegido autoridades judiciales. Carlos Mesa ha elegido incluso jueces de las Cortes Supremas, que antes se llamaban Cortes Supremas, que eran las Cortes Distritales, ¿no? Además de magistrados. El tuto, uno recuerda el tema de, si uno abre el periódico del 2001, toda esta crítica que ha habido en torno al cuoteo de los jueces del Poder Judicial en la época tuto, ¿no? Y bueno, uno podría hacer una revisión de cada uno de los casos y de los momentos. Eso, por supuesto, ha generado ciertos problemas dentro de la justicia por los mecanismos de elección que, desde un criterio, podrían haber sido arbitrarios. ¿Qué opinión te merece que personas que han participado también en elecciones que no han funcionado, así como las otras, luego vamos a hablar de eso también, que no han funcionado, hoy digan, no, el mecanismo anterior era mejor, ¿no? O sea, ¿qué opinión te merece esto en cuanto a la elección de magistrados? ¿De quién viene, digo? Es decir, no era una mesa de ciudadanos. Bueno, poner primero en perspectiva que este ha sido un hecho político, uno de los más importantes a 11 años de gobierno de Evo Morales, con cinco ejes fundamentales. Uno, la judicialización de la política, no porque se la hayan soñado, sino por estas realidades. Cada uno de los líderes de este país, en promedio, tiene un promedio de 20 juicios. Algo inédito en la historia democrática de nuestro país. Entre 20, 30 y 40 juicios, que, por supuesto, tienen una intencionalidad de persecución política. Esto es lo que se denuncia. El uso de la justicia para deshacerse de tus enemigos políticos. Y eso es inaceptable en democracia. Lo que se ha hecho es un manifiesto en defensa a la democracia y a la justicia, al bien mayor, al bien supremo. A esos 35 años de democracia, a esos mártires que murieron, a ese reconocimiento de que hoy día, 35 años después, el país no está solo. Y que expresidentes y líderes de oposición ponen en la mesa la preocupación por la democracia y la justicia. En el tema de la elección de magistrados, lo que hay que poner en claro es lo siguiente. Nunca, como ahora, el 90 o el más por ciento de la población cree que la justicia está mal. Y la solución del movimiento socialismo ha sido llamar a una cumbre de personas vinculadas al movimiento socialismo que han salido con algunas respuestas que realmente son incoherentes. Nos hablan de que la solución al problema de los magistrados pasa por la cantidad de magistrados. Nos dicen que deberían aumentarse o disminuirse como si esa fuera la solución. El planteamiento que está haciendo este grupo de personas de oposición y ex autoridades del país tiene que ver con dos razones fundamentales. Una, la meritocracia, que no se ha visto en la elección anterior. Y, por supuesto, la segunda, la independencia de poderes. Si se garantizan estas dos, habremos avanzado. Y solamente se puede garantizar si logramos que la elección salga o la preselección salga de manos de la Asamblea Plurinacional, porque ya hemos visto los resultados del anterior, y que, por supuesto, esto sea un acuerdo político. Yo recuerdo, yo te recuerdo y los recuerdo a todos, que hace años cuando hubo un acuerdo político tampoco la Constitución hablaba de elegir prefectos. Y, sin embargo, fue un acuerdo político por el cual el pueblo eligió a los prefectos y el presidente solamente los posesionó. Hoy día debe haber un acuerdo político por el cual la Asamblea Plurinacional permita que un consejo de personalidades haga la calificación de los candidatos y que ellos simplemente... ¿Y cómo, desde su perspectiva, quiénes son este consejo de notables? Bueno, se puede ver en la sociedad boliviana, por supuesto, que hay personas notables para estos cargos. Hablemos de representantes de universidades públicas, privadas, personalidades del área jurídica, y, por supuesto, personas que gocen de la credibilidad de todos los bolivianos. La Asamblea Plurinacional no goza de esto. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se le ha dicho al país lo que el país está pidiendo. La mayoría de los bolivianos, el 21 de febrero, ha dicho no a la reelección. Viene un gobierno que, por primera vez en la historia democrática, desconocería el voto de los bolivianos. Nunca en la historia reciente una votación ha sido desconocida y se ha dicho esto ya no vale. Esto es lo que se está pidiendo. La mayoría de la población se da cuenta de la judicialización. Pide respeto, por supuesto, por el tema también que tiene que ver con el respeto que tiene a pensar distinto. Es por eso que se hace este tipo de pronunciamientos y que se hace además con la propuesta del tema judicial que tiene que ver con mejorar la justicia y los magistrados. Gonzalo, el pronunciamiento pide, como lo señalaba Eli, el respeto al voto popular. El 21 de febrero. Hay un señalamiento claro que dice que no se puede vulnerar el voto del 21 de febrero. Sin embargo, en el siguiente punto, lo que se indica es que se debería pasar a manos de notables, ¿no es cierto?, la elección judicial. Porque aquellos, que son el Congreso, la Asamblea, ¿no?, que ha sido elegida por el voto popular, no goza de la legitimidad para hacer la elección de los magistrados. Entonces, ahí personalmente encuentro una contradicción. ¿Cómo se pide que se respete el voto popular del 21 de febrero y no se respeta la legitimidad de quienes han sido elegidos por el voto popular? ¿Cómo es tu caso? Tú has sido elegido por el voto popular. Sin embargo, el pronunciamiento exige que tú estés al margen de esa elección porque tú no eres válido. Entonces, ahí hay una contradicción de lectura per se. O sea, yo no puedo validar el voto que a mí me gusta y desconocer el voto que a mí no me gusta. Es decir, esa es la Asamblea que nosotros tenemos. Esa es la Asamblea por la que se ha votado, si mal no recuerdo. Entonces, ¿no existe, Gonzalo, una contradicción sobre el mismo principio democrático? No, porque lo que se está planteando es que deleguemos una preselección que sea independiente, ¿no? Que sea un filtro en el cual seguramente los representantes de las universidades se tragan una preselección alejada de las manos azules y de la oposición y esta preselección pase a la Asamblea Legislativa. Y en el mandato que tenemos como asambleístas podamos aprobar esta lista y la pongamos a consideración del pueblo boliviano. Así de sencillo. O sea, no hay ninguna contradicción. Está en el marco de la Constitución. Pero es importante, en general, esta declaración conjunta es la expresión del clamor del pueblo boliviano, de la preocupación del pueblo boliviano. No hay justicia para el pueblo. No hay democracia plena para el pueblo. ¿Cómo estaba la justicia antes? Evidentemente estaba mal. Pero en estos 11 años de gobierno, ¿cómo está ahora? 100.000 veces peor. Y lo ha dicho el vicepresidente. Una justicia podrida, corrupta y que da asco. Así lo ha dicho el vicepresidente. Y es verdad. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso de violaciones, infanticidios, feminicidios, atracos? No, claro. En el tema de los delitos, por supuesto. Estafas, loteamientos, datos alarmantes. En el caso de violaciones, por ejemplo, Susana, ni siquiera el 10% se ha resuelto. 5. Ni siquiera es alarmante. En el camino se tranza, se negocia, se atemoriza o se cansa. No, todos estamos de acuerdo que la justicia está mal. Lo que yo quiero centrarnos es que no quiero que nos salgamos porque no hay... Pero este es el tema estructural, Susana. Por eso, el tema estructural que yo estoy preguntando es el tema de la elección. Bueno, ¿cómo haces, digamos, para pasar a manos de unos notables? Estoy hablando del mecanismo. Estamos coincidiendo en esta mesa que la justicia está podrida. Lo hemos dicho ya en varios programas, ¿no? Pero no vamos a entrar a hablar del tema de la justicia porque no me quiero desviar el tema del mecanismo de selección. Eso es lo que te estoy preguntando. Así de sencillo, que una comisión independiente haga la preselección en méritos, que se haga dar examen escrito, horario, etc. ¿Quién elige esa comisión independiente? La asamblea legislativa. Nosotros tenemos la comisión, es un primer filtro. Esta comisión lo que va a hacer es darnos la lista y nosotros lo vamos a aprobar. ¿Y cuáles son los parámetros de la asamblea para elegir esta? Podemos tomar esa decisión. Como en cualquier comisión tenemos asesores, tomar en cuenta a estos notables y punto. Pero permítame, Susana, yo estaba yendo a este tema que es muy profundo porque no podemos ocultar. No vamos a entrar en la estrategia del gobierno de confundir y que supuestamente ellos viven en nuestro planeta. Lo que sufre el pueblo no hay justicia para el pueblo. Segundo, la persecución política que hacía referencia. Persecución política a dirigentes sindicales, dirigentes del magisterio, de salud, cocalores de los yungas, cooperativistas, periodistas. ¿Qué ha pasado con Amalia Pando? ¿Qué pasa con John Arañi? ¿Qué pasa con Andrés Gómez? Opositores, un solo ejemplo porque la lista es larga. Se lo ha encarcelado Ernesto Suárez porque supuestamente no vive en su casa. Cuando se lo notificó en esa casa para esa audiencia, cuando tuvo detención domiciliaria y se lo encarcela. Pero vayamos a ver y daremos la vuelta a la hoja cómo va la justicia para este régimen, en el fondo indígena. Millones de bolivianos a cuentas particulares, recursos públicos. Y esos señores felices en palacio de gobierno. El caso Zapatazo, un chofer y unas trabajadoras sociales en la cárcel. El caso de la masacre de Chaparina. ¿Qué es lo que ha ocurrido con nuestros hermanos indígenas? El caso de la gasificación a discapacitados, lesa humanidad. Gonzalo, yo estoy absolutamente de acuerdo con usted en que los temas de los casos son tremendos. Pero yo lo que quiero centrarme, y no estoy logrando, es en el tema de cómo la asamblea va a elegir a estos notables. Primero, porque yo quisiera que me responda algo, más allá de la derivación en que la justicia está podrida. En eso quiero coincidir con usted. Coincidimos. Coincidimos, absolutamente, ¿no es cierto? Pero usted me dice que va a ser la elección a partir de unos notables, ¿no es cierto? Así es. Yo quiero que usted me diga, ¿qué es ser notable? ¿Quién es notable? Ya. Bueno, primero, nosotros los demócratas hemos presentado una propuesta el año pasado. Está ahí durmiendo el sueño de los justos, donde estamos hablando cómo lograr un mecanismo independiente de preselección. Otra propuesta, hace semanas atrás hemos presentado también una propuesta de reglamento, en el cual se plantea la meritocracia, se plantea los exámenes orales, escritos, etcétera. Incluso se plantea que los postulantes al Tribunal Constitucional en unas dos o tres horas puedan emitir un fallo sobre determinado tema. No es tan difícil, ¿verdad? Entonces, ese es el planteamiento que estamos haciendo. Esa lista de los que aprueben por esta Comisión Independiente pasa a la Asamblea. Y conforme a la Constitución, Susana, nosotros lo que vamos a hacer es aprobar esta lista de preseleccionados y que sean los postulantes. Lo que pasa es lo siguiente, es que como no se permite hacer el diagnóstico, como te decía, estimada Susana, de todas maneras, no hay justicia para el pueblo y debemos tomar una decisión a la altura de esta situación. Y para eso, lo que le estamos planteando al gobierno... Ahora volvemos con el desarrollo de la justicia. ¿Estás de acuerdo o no con esta Comisión? Vale, estamos de acuerdo. Ahora vamos a volver con el desarrollo de la justicia, porque en realidad lo que me interesa son los mecanismos de los cuatro puntos. O sea, empezar a hablar de la justicia nos derivaría en un montón de temas, digamos, en los códigos, en una serie de cosas, que yo creo que en un programa de justicia sí valdría la pena. Estoy hablando del pronunciamiento de la oposición, no es que no te dejo desarrollar. Pero el pronunciamiento es por eso. A ver, don Huracán, Carlos Mesa se presentaba como un candidato ciudadano. Creo que empieza a aparecer en la palestra política como el candidato ciudadano. Desde su experiencia política, don Huracán, ¿cómo le sienta a Carlos Mesa a ver hoy participar de esta mesa, cuyos alcances los vamos a preguntar? Yo esta mañana te escuchaba, Gonzalo, en la radio Panamericana, y sí te voy a preguntar sobre los alcances de la mesa, ¿no? Pero donde pareciera, porque un punto así lo dice, que es unidad de acción, esto derivaría en una candidatura, en una posible candidatura a futuro. Entonces, ¿cómo usted a partir de eso hace la evaluación, don Huracán? Bueno, yo pienso que el pronunciamiento de los cinco en Santa Cruz en realidad es el relleno de otro tema que se debe discutir a fondo, la democracia. La democracia no es una entelequia, algo que vale por sí mismo y para siempre. La democracia, para decirlo en el lenguaje de los hombres de negocios, tiene marca, tiene registro, y la ejercen exactamente con el rostro que tiene. Y la democracia en la práctica no es la misma en el gobierno de Goni que en este. Ni con vasientos, cuando fue elegido por voto electoral. La democracia es, yo creo que, algo mucho más profundo. Estamos hablando de la forma, de cómo nosotros debemos gobernar y quiénes deben ser los que decidan. Y esto yo traigo como práctica, no solamente de haberme enfrentado con los gobiernos dictatoriales, sino por la forma de cómo se practica aún que no esté escrito en la Constitución. Si yo quiero ser diputado, voy a pegar en Potosí con mi fotografía. Voy a ofrecer cielo y tierra. Voten por mí. ¿Cómo es la democracia de las masas? En el campo. En el campo dicen, yo quiero que él sea mi dirigente. Y el otro va a decir, yo quiero que sea aquel. Alguno de ellos va a decir, por favor, a mí no me tomen en cuenta. Porque yo tengo mucho trabajo, etc. Y va a venir la silbatina y de repente lo eligen a él. Miren, cómo incluso la forma de hacer la elección es al revés. Y por esa razón a mí no me parece nada extraño de que ahí esté presente el problema de la justicia, de que esté el problema de los notables. No me preocupa mucho de que se hayan presentado los cinco. Yo encuentro más bien demasiadas similitudes entre ellos. dos ex-vicepresidentes del mismo gobierno. Del mismo gobierno que además ni siquiera tomó en cuenta la constitución para nada para enajenar el patrimonio nacional. Yo le voy a dar un ejemplo. En la vieja constitución. En el viejo código minero. No hay vía libre comercialización de minerales. La libre comercialización de minerales estaba tipificado como un delito, como tráfico ilegal, como contrabando. Y por eso el país estructuró a este sector con determinados instrumentos y con determinadas instituciones. El Banco Central, la Corporación Minera de Bolivia, etc. Pero a esa ley la modifica un decreto. desde hoy habrá libre comercialización. El impedir de que haya libre comercialización será tipificado como delito. ¿Y podemos acusarlo a él de no haber sido elegido con voto? ¿Así haya sacado él una minoría menos del 51? No importa, fue elegido por voto. Pero esa es su democracia. Y por esa razón yo creo que aquí está en juego el tema esencial. ¿Cómo se concibe la democracia? Para ellos la democracia es esa. Para mí no. Me tengo que ir a un corte. Quédese con nosotros en esta casa, en este hotel. Gracias. Volvemos a esta casa a nuestro hotel. Estamos hablando del pronunciamiento de la oposición esta semana. Gonzalo, vamos contigo. ¿Cuál es la proyección que tiene esta mesa? Te lo preguntaba, te escuchó esta mañana en Radio Panamericana. Rubén Costas decía que no, que era una acción más coyuntural, pero un poco que nos queda la duda de saber si esta es la mesa de acción política para constituirse en las elecciones y si es así, cuáles van a ser los mecanismos de elección del candidato, etc. Bueno, nuevamente reiterando que esta declaración es fruto de una preocupación que tiene el pueblo boliviano respecto a la falta de justicia para nuestro país y una democracia plena. Segundo, no hay ningún acuerdo electoral, falta mucho tiempo todavía para las elecciones del 2019, este es el tema central y estructural que ha preocupado y que ha motivado a que se haga conocer públicamente esta declaración, por lo tanto, eso es lo que ocurre, evidentemente, el gobernador Rubén Costas hizo conocer aquello como también lo han hecho conocer todos los líderes, eso es lo que ocurre, y como te decía, y hace un momento se hablaba de la democracia, ¿cuál es la democracia que quiere el pueblo boliviano? Porque es importante, me parece resaltar aquello, que primero se respete el voto del ciudadano, ¿cómo es posible que se organice y se lleve adelante un referéndum, el pueblo diga no se modifica la constitución y nos digan que se va, que no se va a respetar ese voto, que somos mentirosos, el presidente del Senado dijo que hemos ido a votar con el hígado, sin pensar, eso es pisotear la constitución, eso es pisotear el voto del pueblo, para la elección de estos magistrados tampoco se tomó en cuenta el voto del pueblo, la democracia directa lo más sagrado que es el voto, y contra consciente designaron a estas autoridades judiciales y ahí están los resultados, este gobierno es culpable de esta justicia y la quiere reeditar, por eso es la preocupación, tercero, en los estatutos autonómicos dijimos no a esos estatutos, a esos proyectos de estatutos, ¿por qué? porque solamente eran una especie de reglamentos nada más para los gobernadores y las asambleas legislativas y no implementaba las autonomías, por eso se rechazó, ¿y qué hace el gobierno? debía estar trabajando en modificar las leyes centralistas, hace todo lo contrario, igual, no respeta el voto del pueblo, democracia también es libertad de expresión, hay libertad de expresión plena en nuestro país, democracia es respetar la constitución, ¿qué nos ha dicho el presidente? yo le meto no más, tiene que respetarse la constitución, tiene que respetarse la ley, tiene que respetarse a la autoridad, esos son los grandes problemas que preocupan, por eso es que manifestamos y lo decimos, estos son los temas que hay que resolver. Gonzalo, entonces esta es una manifestación sobre los cinco puntos que señalas, ¿no es cierto? pero no se tratara de esta mesa de la mesa que constituiría un proyecto político futuro, ya sea para las elecciones del 19 que aún no está pensado. No se ha conversado nada de aquello, solo estos puntos fundamentales y nos parece que es lo razonable porque esta es la preocupación del pueblo, al pueblo lo que menos le interesa son elecciones, obviamente lo que se preocupa son las del gobierno, se han asustado, se han espantado, ¿cómo ha respondido el vicepresidente cuando él debía responder con argumentos, con propuestas, insultos, descalificaciones, nos han dicho que se está desestabilizando al gobierno, algunos diputados van a ofrendar sus vidas por esta declaración, ¿cuál es la reacción? Y sin decir nombres, cuando a un dictador en el pasado se le pedía democracia, ¿cuál era su reacción? ¿Qué nos decían? ¿Cómo nos maltrataban? Ahora estamos pidiendo democracia y justicia y ¿cómo se está comportando el régimen? Entonces ahí estamos viendo serias secuelas, muy negativas, que le va a hacer mucho daño a nuestro país. Eli, un reclamo que se hizo básicamente desde las redes sociales es que no había mujeres en la mesa, en esta mesa de acuerdos, si uno lee, no es cierto cuáles han sido las reacciones en general, es, por ejemplo, nosotros hemos visto que la esposa de Samuel, Gloria Medina, lo ha acompañado de manera sostenida en todo el tema de lo del juicio, etcétera, ha estado muy presente haciendo declaraciones. Vemos que en todos los encuentros políticos la esposa del alcalde está presente. Bueno, a Carlos Mesa nunca lo he visto con compañera femenina, pero digamos que más allá de las esposas que eso fuera otro tema, líderes como tú, nadie puede negar tu liderazgo, ha sido candidata a diputada, como Jimena Costa, como Tomás Ayarui, también candidata a vicepresidenta, Fernanda San Martín, un liderazgo claramente joven, es decir, ¿por qué no estaban en la mesa las mujeres? Bueno, no le cambiemos el carácter a lo que esto era, este es un pronunciamiento de ex autoridades y de líderes de oposición que tiene que ver con democracia y justicia. No hay lideresas de oposición. Esto ha sido un pronunciamiento de los mayores líderes de la oposición, no estarían todos, no estaba, por ejemplo, Soledad Chapetón, porque claramente el jefe de partido que ella representa, Samuel Doria Medina, estaba ahí presente. ¿Qué es lo que tenemos que entender? El más respira, duerme y vive de actos electorales. Es por eso que no ha entendido lo que se ha querido, lo que se ha hecho con este pronunciamiento. Quien tiene que hacer un debate interno es el propio Movimiento al Socialismo, porque no ha entendido que a la población le interesa la justicia, le interesa que los tribunales electorales sean gente independiente, le interesa que haya un grupo de personas que garantice, por supuesto, que se respete el 21 de febrero, le interesa que se trabaje en este país. Al Movimiento al Socialismo le interesa solamente el tema electoral. Es por eso que en cuanto ha visto este pronunciamiento lo ha tomado desde esa perspectiva. No es eso, es un pronunciamiento democrático. Yo discrepo en algunos sentidos de lo que se habla de distintas democracias. Hay principios democráticos que no se pueden vulnerar. El respeto a pensar distinto, el respeto a los principios básicos que nos han acompañado estos 35 años y que hoy día están en riesgo. hoy día los líderes de oposición y las exautoridades nos han dicho cuidado y le han dicho al gobierno nacional estamos unidos porque no vamos a permitir llegar a una Venezuela. En Venezuela se empezó así con reelecciones, se empezó persiguiendo a los líderes de oposición y hoy día a todos los ciudadanos. Eso es lo que está en juego. Está en juego el bien mayor, no está en juego quién está hoy día en Palacio y quién no. Eso es lo que el movimiento al socialismo no puede entender porque por supuesto no tiene una visión altamente democrática como la tiene. Ha usado la democracia cuando le convenía y la ha desechado cuando no le conviene. Es por eso que hay que aclarar estos puntos. Por ejemplo, el último punto habla de acciones y las acciones van a seguir. Se va a hacer un observatorio de derechos humanos y de la vulneración que se está haciendo a los ciudadanos bolivianos. Se va a hacer un compendio de todo lo que está pasando en nuestro país y se va a hacer denuncias nacionales e internacionales. Por lo tanto, se trabaja por el bien mayor, se trabaja por la democracia, por ese compromiso que se tiene con lo más grande. Los gobiernos son pasajeros. Sin ningún tipo de interés político. Y además, sin ningún tipo de interés electoral. Al único que le interesa el tema electoral es al movimiento del socialismo. Es por eso que se ha asustado. Está muy bien esto, esto tenerlo claro, ¿no? O sea, no es un tema ni que tiene un interés político ni que tiene un interés electoral. Es que está muy interesante lo que señala Eli. A ver, al margen de la justicia, de cómo ha sido Fabián en los gobiernos neoliberales, la justicia comparar con la de los gobiernos neoliberales no es un mérito. Era mal en los gobiernos neoliberales y es mal ahora. Es decir, si en algo hay una entera coincidencia, es que eso está mal. ¿Cómo plantea el MAS modificar esta experiencia fallida? Porque ya ha habido una elección el 2011 que no ha dado los resultados que evidentemente ninguno de los ciudadanos esperábamos que se dé. Es decir, ahí hay un acuerdo entre el oficialismo y la oposición. Todo el mundo quería una mejor justicia. Eso no ha podido suceder. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que vaya a aplicar el movimiento al socialismo o que pueda aplicar el movimiento al socialismo para revertir también esta que está siendo el foco de conflicto como lo señalaba Gonzalo? Gonzalo Foco. Sí, así es. Gonzalo el foquista. El foquista. En esta era de milagros. Para que la gente no se entiende el chiste, a Gonzalo le dicen foco de apodo, le dicen eso en... Yo no sé cómo lo piensa el MAS. Yo no soy en todo caso el exégeta del MAS. No podría. Más allá de que puedo aportar una enorme cantidad de ignorancia y que creo que ya hay bastante, no hay como para qué hacerlo. Que la justicia en Bolivia es un desastre, no es una novedad para nadie, quizás solamente superada en desastrabilidad por la justicia argentina donde, no sé, el último juez Fallat con 95 años le cambiaban los pañales en los tribunales. Porque uno asume como juez y termina el día que se muere. La gran discusión revolucionaria hoy en Argentina es que el partido judicial, porque acaban siendo un partido, es que los jueces dejen de ser jueces por lo menos a los 75 años. el proceso que se hizo que evidentemente ha tenido una falla importante, no creo yo de ninguna manera que haya empeorado la justicia, lo que pasa es que la puso en el tapete. Si en este momento dicen ahora desde la ley contra la violencia hacia las mujeres hay más violencia, no, hay la misma violencia que antes, solamente que ahora está expuesta. yo creo esto, creo que es una forma de avanzar sobre un proyecto que tuvo una primera etapa en la que le fue muy mal y tratar de mejorarla. Pero, ¿cuál es el problema? Un problema anterior. Que en Bolivia hay una oposición que, por ejemplo, habla de no sé, que el gobierno no respeta los resultados del referéndum y pisa la Constitución. Lo cual es una mentira falaz. Voy a explicar por qué. Lo que hace Lazo en Ecuador es no respetar la Constitución. Perdió y está haciendo un soberano quilombo llevando a Ecuador a la violencia porque el tipo insiste en que una encuesta que él pagó le dijo que había ganado. Esto es no respetar la Constitución. ¿Qué hace el gobierno? Dice, bueno, perdimos. Muy bien. La perdimos en el referéndum. Muy bien. Vamos a ver si hay salidas constitucionales para volver a postular. Y entonces este pronunciamiento que era lo que yo decía recién, se juntan estos líderes o ex-autoridades y ellos deciden que es constitucional o no. este es un nudo del que es muy difícil salir porque de hecho se ponen en una posición donde dicen nosotros estamos acá defendiendo la democracia que no está en riesgo. Yo he escuchado muchas veces decir por parte de la oposición al gobierno esta dictadura y yo te voy a decir algo que tengo autoridad para decirlo y que tengo edad para decirlo. Yo he vivido una dictadura. Yo he vivido enfrentado a una dictadura. Y si alguien dice que este gobierno elegido por el voto popular es una dictadura puedo pensar y tengo libertad para eso para pensar que en la época de la dictadura o no había nacido o estaba en otro lado o estaba del lado de los dictadores. Entonces el tema del discurso socavador y destituyente de esto es una dictadura no se respeta la constitución a mí me parece sumamente peligroso para lo que dicen defender que es la democracia en los términos cualquiera sean ellos en los términos que definimos que define el huracán o en el término que define el diputado y la exdiputada. Don Huracán a ver usted en su anterior intervención señalaba algo fundamental decía que usted no le extraña el tema de la presencia de la justicia en este pronunciamiento pero si algo es real es que una buena justicia acompaña una buena democracia ¿no es cierto? Entonces desde su perspectiva ¿qué es lo que está sucediendo también? ¿no es cierto? ¿cómo se puede sanear la justicia? porque podrán haber algunas cosas que están sucediendo otras podrán ser sospechas otras podrán ser utilizadas políticamente de un lado y del otro etcétera pero lo que es real es que hay un problema con la justicia que le pone un velo a una democracia que desde mi perspectiva ha ido ampliando ha ido generando mayores espacios ahora se elige alcaldes se elige concejales se elige gobernadores se elige una serie de cosas que antes nosotros no elegíamos o sea que estamos hablando de una ampliación de una democracia pero que se le pone un velo con el tema de hay una neblina con el tema de lo de la justicia que opina usted don Huracán este es un proceso no soy yo también del más tengo mis propias opiniones esta declaración me interesa no es masista don Huracán no 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 yo soy dueño de este proceso sin ser masista porque yo me las he jugado la vida soy uno de los sobrevivientes del canje de presos con Chile pero este es un proceso en el que sin duda alguna yo creo que el cambio no ha llegado a algunos lugares ni siquiera le ha tirado un rasguño uno de esos es la justicia porque para mi la justicia no va a cambiar solo con voto podemos hacer votar incluyendo a los ángeles y si mantenemos el sistema judicial como tal intocado esto no va a cambiar y conste que no es el único sector que en mi opinión al que no ha llegado la el cambio la universidad es otra es pública de nombre es gratuita de nombre hace rato estaban hablando de meritocracia el que tiene más títulos más posgrados más méritos en cual de las universidades bolivianas públicas el posgrado es gratuito entonces la meritocracia se compra y se vende y eso para mi es muestra de que el cambio ahí no ha llegado no ha llegado a la policía hace rato hemos hablado de violaciones de rateros de todo no ha llegado ahí el cambio entonces en este caso para mi hay que atacar las raíces del problema no irnos al árbol a las ramas sino buscar las verdaderas causas y por esa razón así nosotros hagamos escoger con Buda con Mahoma y con Jesucristo a los más aptos para ser presidente de la corte suprema y mantengamos los actuales niveles de justicia eso no va a cambiar pero es más yo decía que los cinco puntos para mi es un relleno no terminé de decir de que no solamente son dos expresidentes del mismo presidente son dos exfuncionarios con quienes yo negocié no negocié sino peleé contra ellos porque querían sedar la educación en comibol y el sistema de salud y lo hicieron el señor Doria Medina como ministro y el señor Tuto Quiroga como su subsecretario ¿no? por eso a mi no me parece nada extraño son semejantes no en el sentido religioso sino en buen castellano son iguales y que si no hablan en este momento de problema electoral no sé por qué se están guardando deberían hacerlo porque así quizás justificarían inclusive su unidad y el tratar de ponerse de acuerdo en algunos problemas esenciales que son parte de los problemas que a nosotros también nos interesan hay que cambiar la justicia o no hay que hacerlo ellos connotables yo pienso que cambiando todo el sistema jurídico hay que meterle hacha de raíz pero sin embargo en este tema me parece que el tema de la democracia y el tema constitucional estamos tocándolo desde un punto de vista demasiado superficial y estamos tratando nosotros de mezclar sino de encubrir porque la democracia no solamente es aquel elemento que tiene que ver con derechos humanos como el derecho a pensar eso está bien para que el defensor del pueblo me hable estamos hablando de otros elementos estamos hablando de los elementos políticos que hacen a la constitución de este país y esos elementos que hacen a la constitución de este país elementos eminentemente políticos nosotros tenemos que analizarlos en conjunto y no en sus aspectos episodicos que la reunión de los cinco en Santa Cruz que los notables que la justicia como si fueran cosas completamente separadas y para hacerlo más tenue además más oculto digo no es una unión electoral política yo pienso que es política a mí me da risa escuchar a algunos diputados algunos ministros ex ministros etcétera este no es un problema político pero si todos somos políticos me tengo que ir a un corte que es en esta casa nosotros volvemos a la salida lamentablemente volvemos a esta casa no es hotel ya lamentablemente con un minutito con 30 segundos Gonzalo ha sido un placer tenerte esta noche en esta casa no es hotel ha faltado desarrollar muchísimo pero te agradezco cinco segundos de conclusión lo que dice el amigo es totalmente falso no estamos hablando de constitución de la Argentina de Bolivia se respeta el voto del soberano artículo 7 y el régimen electoral dice que es de carácter vinculante y obligatorio eso dice la ley por si acaso y segundo respeto a que se diga que pena que sea un relleno no es un relleno la justicia y la democracia por favor es un tema que preocupa al pueblo boliviano gracias estimada Fabián como ha ido en alusión despídete tienes 30 segundos por alusión yo no hablé de la constitución argentina parecía si el argumento que tienes es que nací a 3000 kilómetros me parece un poco pobre y como segundo tema el gobierno aceptó el resultado del referéndum siguiendo la lógica que estás poniendo o que usted está poniendo la oposición debería dejar de presentarse elecciones porque perdió 4 no tiene comparación con eso gracias Fabián por haber estado esta noche con nosotros Eli bueno decirle al país que hace 35 años varios mártires murieron porque pensaban distinto hoy día quien piensa distinto se lo enjuicia por lo tanto los principios no pueden cambiar democracia eso es lo que se quiere respetar eso es lo que se quiere defender yo sé que independientemente la posición política que tenga cada persona por encima de todos demócrata y hoy día entiende que estos 5 puntos que estas autoridades y esas ex autoridades han puesto en mesa tienen que ver con el sentimiento de todos los bolivianos por lo tanto primero democracia y justicia para los bolivianos gracias Eli por habernos acompañado esta noche de un huracán 30 segunditos la constitución política del estado y todas las leyes son nada más que la expresión de una determinada correlación de fuerzas que se dé en un momento y esa puede cambiar de otro modo no nos estaríamos dando por explicados porque ha cambiado tanto la constitución no es que con esto huya de un debate constitucional pero que no sean los problemas de la letra muerta que sean los problemas verazmente constitucionales gracias don huracán por haber estado esta noche con nosotros ha sido un placer tenerlos a todos ustedes Gonzalo Eli Fabián don huracán espero que sea la segunda de muchas que tocan muchas gracias por estar con nosotros gracias a ustedes por acompañarnos y felicidades a Tarija a toda la gente que nos está acompañando besos y abrazos a toda mi gente que ha estado de fiesta del Bicentenario